Aquí estamos una vez más para informarle, gracias por continuar junto a nosotros. Vamos a irnos hasta la ciudad de Tarija con información, porque en este lugar ya está listo el laboratorio para la realización de pruebas para COVID-19. Este cumple con todos los parámetros y exigencias correspondientes. Veamos, por favor. Tengo el placer de informar que hemos concluido nuestra parte, tenemos ya nuestro laboratorio concluido. Se ha concluido en 21 días calendario. Nosotros hemos cumplido con nuestro compromiso con Tarija. Estamos esperando tres cosas del nivel nacional. La primera es la habilitación de nuestro laboratorio de biología molecular. Estamos esperando que llegue el calibrador para nuestro termoreciclador. Y estamos esperando que el gobierno nacional, que es una donación que viene de Naciones Unidas, pueda traernos los respectivos para poder procesar todas las muestras que tengamos en nuestro departamento. En un lapso, más o menos de una hora, se pueden procesar hasta 90. Ampliaremos esta información para usted más adelante. Permítanos irnos en vivo hasta el departamento del Beni para contarle de que se está inaugurando una sala de hemodiálisis. Rocío Hansen, cuéntanos más al respecto, por favor. Gracias, compañero. Nos encontramos en la sala de hemodiálisis que acaba de ser inaugurada por la presidenta Yanine Áñez, quien se encuentra en esta ciudad. Y que en este lugar donde funciona la Caja Nacional de Caminos, también se está haciendo la entrega oficial de estas cinco unidades que corresponden precisamente para tratar a enfermos renales. De acuerdo a la información que tenemos, 20 personas pueden dializar por día. Esto para poder descongestionar y también dar garantía de que no va a tener ningún problema las personas que sufren de esta enfermedad al momento de realizar su diálisis correspondiente. Tomando en cuenta de que el hospital presidente Germán Bush al momento se encuentra en cuarentena debido a los casos positivos que se dieron de coronavirus. Entonces, una parte de lo que se realiza en este momento, posteriormente se van a trasladar hasta el campo ferial de la Universidad Autónoma del Beni, donde también se hará otra entrega de un spam súper especial para llevar también a personas sospechosas de esta pandemia. Con esta información, retornamos a Estudios Centrales, compañeros. Gracias, Rocío. Rápidamente y revisamos otra información. Vecinos de Santa Cruz hacen una protesta exigiendo insumos para los médicos. Adelante, Joaquín Luna. Muchas gracias a informarles que los vecinos del barrio Supercidista Errado han salido a realizar esta manifestación a puerta del centro de salud, exigiendo más ítem para el personal médico, como también para las enfermeras y además el funcionamiento del laboratorio y un guardia de seguridad, aunque hace algunos días un delincuente ingresó a robar a este centro de salud. Los detalles de esta nota informativa las estaremos ampliando en nuestra segunda edición de las 12 horas con 40 minutos. Ahí nos vemos. Gracias por su atención. Permiso.